Seguimos 20 horas 38 minutos de la tarde y les vamos a proponer algo maravilloso. Vamos a hablar desde una mujer valiente, aventurera y vamos a hablar de la presentación de su próximo libro que se llama Kirguistán, paraíso de nómadas. Una mujer motera y sobre todo que nos encanta tener en este programa. Ella es la inconfundible, Sonia Barbosa. ¿Cómo estás, corazón? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, Sonia Barbosa? ¿Dónde se encuentra hoy? No me sorprendas. No, hoy estoy en casa. Estaba preparando aquí, editando vídeos y preparando nuevos proyectos. No paras. ¿Qué tal con la moto? Muy bien. Últimamente estamos un poquito confinados y se puede salir menos, pero bueno, yo soy de los que piensan que con lo que hay se puede hacer mucho. ¿Cómo lleva, Sonia Barbosa, aventurera, motera, una mujer valiente que se decide andar por el mundo sola en moto, este confinamiento? Pues bueno, en base a lo que te acabo de decir, pues me dedico ahora mismo un poquito a explorar mi corbera, que es donde resido. ¿Hay sitios? ¿Has encontrado uno en esta pandemia que te ha sorprendido dentro de Asturias? Porque sé que te gusta investigar. Mucho, me encanta. Sí, me gusta mucho. Pues mira, uno de los últimos sitios en los que he estado, pues fue el mirador Sendamina de la Esperanza en el Consejo de Riosa, que no lo conocía y lo descubrí por casualidad en Google Maps. Y me acerqué un día hasta el pueblo de Villa Meri y luego tuve que caminar como 10, 15 minutinos hasta el mirador. Pero mira, desde la carretera apenas se ve y tiene unas vistas impresionantes de la Sierra del Aramo. Seguro que también somos conocedores de que te encanta interactuar con el paisanaje, ¿no? ¿Has descubierto, como en algún otro sitio que me has contado aquí en Asturias, gente interesante? Sí, la verdad es que, a ver, mi próximo libro, 15 razones para enamorarse de Asturias, que verá la luz en marzo, pues no solo es una lista de lugares que visitar, poco usuales, diría yo, sino que están basados en las experiencias de mi blog, Explorando el Paraíso en moto, que vio la luz en el año 2014, en diciembre del año 2014, y la verdad es que es un conjunto, es un binomio entre paisajes y las personas que me encuentro. Creo que uno no tiene sentido sin lo otro, la verdad. Sonia, ¿cómo se transforman las sensaciones en letras? Yo creo que hay que experimentarlo. No puedo ser incapaz de escribir sobre algo que no he sentido y no he vivido. Entonces, me resulta bastante fácil cuando acabo de experimentar en un pueblo, pues una señorina que me está diciendo, no es muy grande esa moto para ti, o puedes pasar a mi casa que te invito a un colacao. Claro, la gente se queda un poco asustada al ver a una chica por ahí sola con la moto, por unos pueblos que, vamos, que a veces, digo yo, casi no parten ni en el mapa. Supongo que después de tener esas experiencias con estas personas que te ofrecen prácticamente todo y que, bueno, valoran mucho ver a una mujer en moto por ahí a su manera, te apetecerá repetir a ver alguna, ¿no? Sí, de hecho, hace tres años, en el consejo de ayer, en Hembra, una señora vio una foto mía en la cascada de Surveo y me contactó por Facebook. Me pareció muy gracioso porque me decía ella, mira, tengo la ropa sin planchar, ¿eh?, pero yo te estoy atendiendo por el Facebook, decía ella. Me parecía muy gracioso. Bueno, pues me invitó a su casa. De hecho, subí el vídeo a YouTube, sacó una sombrilla para mi moto para que no le diera el calor a la moto, me invitó a comer, me decía, tráete el camisón, que aquí tienes una cama para dormir. Bueno, es increíble. Y, de hecho, ahora es muy buena amiga mía. Ahora está pasándolo un poquito mal porque es una señora mayor, no puedo ir a verla, claro. Y, bueno, le mando muchos besos. Se llama Finita, Finita de Nembra. Y la quiero muchísimo. Se ha convertido en una historia muy importante para mí. Bueno, pues un día, si nos das permiso, un día igual la llamamos y hablamos con ella. Ay, sería estupendo y además seguro que a ella le encantaría. Me encanta, me encanta. Sí, le encantaría, le encantaría. Además, la gente que está muchas veces, que nos espera que podamos tener ese tipo de contacto, luego nos atiende de una manera maravillosa porque son fantásticos. Yo, a las veces que me han dado teléfonos para llamar, bueno, me ha encantado. La verdad que me impregnan, sobre todo, pues esa curiosidad de conocer a las personas que aparentemente son anónimas. Hablaremos más adelante de ese libro, porque ya sabes que siempre te digo que cuentes con nosotros para las experiencias que vives en moto, pero yo me he hecho eco de Kirguistán, Paraíso de Nómadas. Ah, vale, sí, sí. Ese fue, vamos, una experiencia humana tremenda, porque era otra cultura, otro país, otro, bueno, el otro idioma. Yo eché de menos una conversación en español. En uno de los hoteles no me dieron agua caliente, porque tenían que ser dos noches. Bueno, yo no quería quedarme otra noche más. Los lugares en los que dormí, pues eran de miedo, con las ventanas rotas, no tenía llave en la puerta. Tremendo, sí. Una cosa, mira, Sonia, lo que hay que hacer siempre es honesto con los oyentes y sobre todo con los entrevistados, ¿no? Yo lo he leído mal por lo que veo, porque tú, Kirguistán, Paraíso de Nómadas, no lo presentas ahora. No, yo ya lo he presentado, Kirguistán. El que voy a presentar ahora es el de 15 razones para enamorarse de Asturias. Pues bien, pues mira, yo tengo que ser honesto contigo, porque yo lo he leído mal y he notado aquí precisamente que presentabas este libro. Entonces, a partir de este momento, ¿hablamos de este o hablamos de las 15 razones para enamorarse de Asturias? El que quieras, podemos hablar de los dos, si quieres. ¿Cuándo presentas el otro? En marzo, saldrá en marzo seguramente, yo creo que en un mes o así verá la luz. Bueno, pues vamos a... Y en cuanto se pueda, porque los temas de los confinamientos, tenía una presentación del otro anterior, en Valladolid, en el concesionario BMW, en Motolid, y no se pudo hacer precisamente por los cierres. Pues mira... Y también quería ir a la librería Buena Letra, también se pusieron en contacto conmigo para poder hacer algo en Gijón, no hemos podido. Bueno, estamos sí que notando, la verdad, que la escasez de posibilidades para el mundo de la cultura, ¿no?, en todas sus ramificaciones, y todos los demás sectores también se ven perjudicados. Yo te voy a hacer una propuesta, tú me dices, tú eres la que decides. Yo creo que entonces esas 15 razones para la marzo por Asturias, si te parece, las hablamos dentro de un mes, cuando salga el libro, porque lo vamos a tener más fresco, ya sabemos dónde podemos adquirirlo, ¿no?, que son experiencias maravillosas, y sobre todo en nuestra región, y hoy hablamos un poco de ese de Kiristán, ¿no?, ¿te parece bien? Me parece estupendo. Bien, para empezar, Kiristán, ¿dónde está? Me llaman la Suiza de Asia Central. ¿La Suiza? De Asia Central. ¿Y es dónde es? El 90% del país son montañas, pero no montañas como las que tenemos aquí, montañas de 4.000, 5.000, 6.000 metros de altura. Se dice que es el país que está más alejado del mar, está al lado de, lo tenemos muy cerquita de China, está Kazajistán, Uzbekistán, también, colindando. Y al ir en moto, yo tengo que preguntarte, ¿por dónde se va? Yo alquilé la moto allí, en Kiristán, y estuve un mes, vamos, explorando el país, todo lo que pude y más. ¿Sola? Sí, sola. Bien. Alquilar la moto, empecemos por mis curiosidades, ¿no? ¿Es posible? ¿Tienes que llevar un contacto desde España? ¿O hay sitios donde te alquilan este tipo de vehículos? No, a ver, yo la alquilé a un chico de Kazajistán, precisamente, Marat, se llama, estuve buscando por internet cómo poder hacerlo, y la verdad es que la moto era alta, porque yo soy muy bajita, pero bueno, era muy ligera, con lo cual me fui apañando. Se me cayó alguna vez, también es cierto, pero bueno, los que andamos en moto sabemos bien a lo que nos atenemos, y más allí que las carreteras muchas veces no existen, es todo tierra, pistas... ¿Por qué decidiste ir allí? Bueno, precisamente porque voy a ir hasta allí de nuevo, pero voy a salir desde aquí. Entonces, lo explico en el libro, está al principio, porque mi idea era la de dar la vuelta al mundo en moto, y la primera etapa llega hasta Kirguistán, porque me surgieron, como yo no tengo patrocinadores, me surgieron ciertos problemas, soy conductor de autobús, bueno, surgieron ciertos problemas con mi coche, todo esto lo cuento en el libro, entonces tuve que hacer unos gastos de más, tuve que acortar desde otro lado, y mis amigos se reían, porque yo tenía un billete de vuelta desde Kirguistán, de avión, pero yo iba a ir con la moto, entonces yo dije, ah, sí, los planes se han cambiado, no pasa nada, la opción B es esta, voy, cojo un vuelo para allí y alquilo allí la moto, el país no se va a mover, y yo voy a seguir haciendo lo que quería hacer. Me encanta ese poder de decisión, y sobre todo ese planteamiento. ¿Comir, dormir, sobre la marcha, o lo llevas preparado desde aquí? No, nunca, nunca, nunca preparo nada, de hecho eso me ha traído muchísimos problemas, en el viaje de la costa este de Estados Unidos, he llegado a Miami a la una de la mañana, el GPS me llevó por los suburbios, y no sabía dónde dormir, imagínate yo allí guardando la trenza dentro del casco, para que no me vieran que era una chica, dos personajes, es que no sé cómo llamarlos, los que estaban en una esquina, dándose codazos, mirando para mí, y yo deseando que el semáforo se pusiera en verde, para salir de allí lo antes posible, y no sabía dónde iba a dormir. En Kirguistán, ¿qué me pasó? Que el primer día me dieron la moto, más tarde de lo que yo pensaba que me la iban a dar, y salí muy tarde, y allí al estar tan al este, a las siete, siete y media, es de noche, es totalmente de noche, yo hice el viaje en septiembre, claro, a las siete de la tarde, lloviendo en una estación de autobuses en Togmoc, que es una de las ciudades más peligrosas de Kirguistán, y yo no sabía dónde ir a dormir, entonces me acordé que tenía la aplicación Maps.me, que me habían dicho que era muy buena, y me salía como a 1,8 kilómetros un hotel, y yo pasé por algo que parecía un edificio abandonado, y me decía que había llegado, entonces yo dije que no, que aquello no puede ser, pregunté a una señora, haciéndola de man como de cama, así, claro, como en ruso no sé hablar, y hacía así con las manos, y me manda para atrás, y me dice que aquello es el hotel, entonces me tuve que quedar allí, y pregunté a una señora, también con el translator, pero con la voz, entonces pude al final hablar con la señora, y por nueve euros dormí esa noche allí. Luego me imagino que les sorprenderá muchísimo, bueno, ver una mujer en moto, sola, y seguro que alguien está diciendo, bueno, esta es la avanzadilla, y luego van a venir más. Yo soy consciente de ello, soy consciente por los mensajes que me han llegado, te podría enseñar mensajes de muchas mujeres, que me han dicho, bueno, hombres que me han dicho que no se atreverían a hacer lo que yo hice, y mujeres que me han dicho, yo lo hice porque te vi, y entonces yo creo que hay gente que tira de la cuerda, y otros que necesitan que tiren de ellos, entonces me parece estupendo. Maravilloso. ¿Me dices que estuviste un mes allí? Un mes enterito, sí. Un mes, anécdota, esa anécdota que no te olvidarás nunca. Pues esa precisamente fue una, la de dormir, porque yo no quería dar crédito que aquello era tal, pero la anécdota que realmente más me impactó fue cuando salí de Kirguistán, a mí me quedaba una semana, para regresar a España, entonces yo tenía a nueve horas Samarkanda, en la ruta de la seda, y estaba en Uzbekistán, había entregado la moto, acababa de entregar la moto, y me dije, bueno, pues voy a intentarlo, compartí un taxi, bajé hasta Osh, la ciudad sagrada, bueno, desde Osh, debe de haber como trece horas, o así, trece horas hasta Osh, bueno, y luego nueve horas, luego hasta Samarkanda, la policía me paró, imagínate, yo con una mochila tuve que hacer autostop, me pararon, me preguntaban qué hacían, y yo les decía, es que estoy haciendo un libro sobre Kirguistán, estoy escribiendo, les enseñaba las fotografías a los policías del teléfono, fue la verdad que muy curioso, y me decían, eres tú, y tu moto, y tú sola, y claro, les llamaba la atención, bueno, mi tarjeta dejó de funcionar, yo no me di cuenta, a las seis de la mañana, yo ya estaba en el otro país, sin una tarjeta, no tenía internet, las dos chicas que iban en el mismo taxi compartido que yo, una de ellas me dijo que su hija hablaba inglés, y que me iba a ayudar, pues yo llego a Samarkand, la señora que me quiera ayudar, y yo le dije que necesito wifi, como sea, porque necesitaba contactar con la gente, porque nadie sabía que yo estaba allí, claro, yo no había avisado a nadie, de que me iba a ir a Uzbekistán, al otro país, ¿qué sucede? Que esta señora me dice que tiene wifi, que tiene wifi, al final, era mentira, no tenían wifi, era, y claro, me pedían el pasaporte, yo no se lo quería dar, resulta que al final del todo, me dice, te puedes duchar, me dieron las mejores comidas de todo el viaje, mira que estuve las dos primeras semanas con diarreas, que había perdido mucho peso, fiebre, eso, cuando estás a miles de kilómetros y solo, la cabeza se va a años luz, bueno, pues esa señora me dijo, puedes duchar, te me dieron las mejores comidas de todo el viaje, me fueron a enseñar Samarkand de noche, pero es precioso, que yo no hubiera ido sola por la noche, bueno, llegó el marido, llegó la hija y el niño, y me fui con ellos, y ellos cada vez que se encontraban con alguien, decían, es Sonia, Sonia es nuestra invitada, is our guest, decían, es nuestra invitada, y era como que estaban orgullosos de poder ayudarme, y yo les decía, yo os quiero pagar, me dijeron, no, porque nuestra religión no nos lo permite, me compraron unas zapatillas, de allí, tipo esta saliva va, un libro pequeñito de Samarkand, otra cosita más también, con el dibujo de la ciudad, así como de piel de un animal allí, bueno, impresionante, todo me trataba genial, ¿qué pasa? que mi cabeza se iba más allá y decía, esta gente porque me ayudará, porque lo hacen, algo quieren, y no paraban de preguntarme, que si yo tenía marido, yo les decía que no, y cuando de noche viene la chica, a entregarme un té, dije yo, ya verás, ya verás con el té, a que está envenenado, o me envenenan, o mañana parco casada, ya lo verás, porque estos, yo no pedí el té, y yo, ¿por qué vienes con un té? Bueno, pues me tomé el té, y yo no hacía más que mirar para el reloj, yo decía, bueno, a las tres de la mañana, si el té no me hizo efecto, a lo mejor es que no me querían envenenar, yo lo único que quería, es que llegara por la mañana, y poder marcharme, y claro, ellos insistían en que me quedara, que me quedara, y les dije, mira, son muchas horas de viaje, me duele mucho la espalda, y tengo que hacer viaje en dos, vino la mujer, que no quería que me fuera, y me quiso dar un masaje, para que me quedara, la madre de ella, pobre, fue tremendo. Yo donde descubrí el sentido de la hospitalidad, más grande que he conocido nunca, ha sido en los países árabes, sentido de la hospitalidad, te dan lo que tienen, o sea, lo que tienen, la cama, si hay una cama, para ti, aunque duerma una señora de 70, 80 años, para ti, si hay que ducharse, para ti, la mejor comida, para ti, hasta que ellos no, hasta que tú no empieces a comer, ellos no comen, yo me quedé asombrado, la verdad que, ¿cuánto tenemos que aprender por el mundo, Sonia? Muchísimo, por eso yo pienso que, el viajar, vienes, sí, como dicen, sí, te gastas mucho dinero, que eso es otro tema que me gustaría comentar, porque la gente, igual piensa que, uuuh, ha ido a Kirguistán, vaya cantidad de dinero, que yo me he gastado en un mes 800 euros, un mes, con toda la comida, con el alquiler de la moto y todo, comida y alojamiento, alquiler de la moto, 800 euros, eso me quedo en España, y puede que lo triplique, Hombre, seguro, seguro, y ando por ahí, con la gasolina, y un mes por ahí, de alojamiento, sí, ¿cómo está ahí la gasolina? Uf, pues yo llenaba el depósito, con 30 céntimos, ¿el 30 céntimos? 30 céntimos, el depósito, y dormía por 3-4 euros, pero en sitios, bien, o sea, 3-4 euros en hostels, pero estaban limpios, era septiembre, y no había nadie, he llegado muchas veces, a dormir sola, ¿y el clima? Muy bien, me llovió, el día que llegué, y el día que me vine, eso sí, estuve por ejemplo, en un puerto, a 3.300 metros de altura, el Dolom Pass, se llama, que aquella moto, con aquellas ruedas de taco, empezó a caer agua-nieve, y en la bajada, yo pensé que me mataba, dije, yo me voy a matar por aquí, bueno, la moto no daba más de 55 kilómetros, 55-60 kilómetros por hora, era lo que daba, nada más, pero tampoco para aquellas carreteras, se podía hacer mucho más, me encanta escucharte, la verdad que, yo el día que hablé contigo por primera vez, lo confieso, digo, Sonia, tienes que pertenecer al equipo de algo contigo, yo te hemos fichado, porque sí o sí, porque tienes tantas experiencias que contarnos, y tanto, además me gusta como lo haces, me encanta, nos quedamos aquí, el silencio de las personas que entrevistamos, es precisamente por el interés que tenemos en la conversación, así que yo me quedo, cuando acabas, como diciendo, bueno, como te estoy escuchando, no estoy pensando en la siguiente pregunta, ¿volverías a Kirguistán? Voy a volver, Ah, es verdad que vas a volver en moto, vale, voy a volver en moto desde aquí, ¿y por dónde vas, corazón? Pues voy a ir por Polonia, Rusia, Kazajistán, por ahí voy, ocho mil kilómetros, ocho mil kilómetros, voy a volver, esos ocho mil kilómetros, ¿en cuánto tiempo calculas que los vas a hacer? Los voy a hacer en un mes, ¿en un mes? Sí, en el mes, qué bueno, yo no tengo, como os dije, soy conductor de autobús y tal, bueno, pues suelo ir en mi mes de vacaciones, cuando hago estas cosas, yo es en el mes de vacaciones. ¿Cuántos kilómetros antes de la pandemia hacía Sony al año? Veinticinco mil. Veinticinco mil, sobre todo, veinticinco mil, trabajando como trabajas normalmente, o sea, sacando el tiempo de donde puedes, ¿no? Yo, veinticuatro horas me quedan cortas, te lo digo de verdad. Bueno, si un día hablé contigo yo, y estabas en dirección Granada, ¿te acuerdas? Que estoy en Madrid, y te llamo por la tarde, y yo me quedé sorprendido, porque tampoco las condiciones climatológicas, estaban como para andar en moto, ¿no? No, pero bueno, yo ya, yo creo que ya de eso, es lo que menos piensas, estás mirando, bueno, voy a tal sitio, y bueno, ya se va uno curtiendo. Mira, nosotros tenemos aquí otra mujer maravillosa como tú, aventurera, Isabel Navarro, que estuvo 11 años en un barco, velero, hasta hace poco, hasta hace poco, y la pilló la pandemia, le mando un beso a lo que siempre nos escucha, donde nos transporta a sitios mágicos, desde un punto de vista femenino, con experiencia, con sus experiencias, que a mí me fascina. Yo quisiera proponer, una cosa, porque hoy hemos hablado un poquitín de Kirguistán, el próximo día, ¿quieres que hablemos de Estados Unidos? Vale, perfecto, me parece genial. Te llamo en dos semanas. Vale, cuando quieras, tengo mucho que contar. No, no, tú dime, que yo tengo mucho que escuchar, ¿eh? A mí me, a mí me, yo tengo mucho que contar, además en moto he estado dos veces, de hecho, cuando me has llamado, estaba editando el vídeo, sobre el transporte de la moto a Estados Unidos, que me pregunta mucha gente, entonces yo la he mandado a Nueva York por barco, y a Los Ángeles de California la he mandado por avión, entonces, pues voy a hacer un vídeo sobre eso, editarlo. Pues quince días, dos semanitas, te llamo y hablamos de Estados Unidos, y por favor, vete dándome carne, que yo la voy cortando porque me fascina, vete diciéndome sitios donde ir, quiero que pertenezcas de una manera muy activa a este grupo, maravilloso de personas que nos transportan sus experiencias, y sí o sí tiene que estar Sonia Barbosa. Bueno, pues muchísimas gracias. Corazón, quince días hablamos de Estados Unidos, ¿te parece? Me parece perfecto. Bueno, y luego dentro de un mes, hablamos de esas quince razones para enamorarse. Perfecto, vale, muchas gracias. Sonia Barbosa, un beso, cuídate mucho, ¿eh? Y sobre todo, gracias por atendernos, como siempre. Gracias.